Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que algunas veces pudiera para una persona significar, representar algo y para otra persona quizás podría tener un diferente significado. Sin embargo, Dios quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad porque el propósito de Él es que nadie se pierda sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y la lección de esta semana, la lección número 6, cuyo título es Actos Simbólicos, viene a aclarar a nuestra mente a nuestro corazón cuál es el propósito de Dios para tu vida y para mi vida en esta existencia. Como ya dije, la lección es la número 6 y su título es Actos Simbólicos. Un acto es una conducta, una manera de comportarse que está de alguna forma ilustrando, enseñando una figura o podría ser una especie de rito o ritual por el medio del cual una persona se conduce para mostrar algo y estos símbolos pueden ser un mensaje poderoso. Esta manera de actuar pueden ser ilustraciones que enseñan una verdad o revelan una verdad. De tal manera que estos actos simbólicos podrían ser alegorías, imágenes para comparar, para ilustrar, para enseñar de tal manera que puede ser una manera de utilizar metáfora a fin de llevar una verdad hacia el corazón del ser humano. Como ya dije, esta lección podría ser que algunos entiendan de una manera, otros entiendan de otra, pero el propósito principal es el de la salvación. De tal manera que esta semana vamos a descubrir temas muy interesantes. Si estudias la lección te vas a dar cuenta que al estudiar vas a comprender cuál era la verdad en los símbolos en todas las enseñanzas del profeta Jeremías. Y al estudiar vas a aprender también qué ilustra o enseña el barro en las manos del alfarero, qué ilustra eso, qué enseña, cuál es la verdad que nos muestra. Esto vamos a estar descubriendo esta semana. También al estudiar vamos a conocer cuál fue la degeneración de la nación de Israel, cuál fue el motivo que lo llevó a demostrar su grado de degeneración. De tal manera que estos actos simbólicos, ilustraciones y enseñanzas van a revelar grandes y maravillosas enseñanzas que pueden a nosotros ayudarnos, advertirnos a ver el camino y apartarnos del mal para seguir el bien. Para finalizar vamos a disfrutar de esta enseñanza bien maravillosa, la cual es ¿Qué simbolizaba el romper el vaso de barro? ¿Qué simbolizaba eso? ¿Cuál era la ilustración que Dios nos quería dar? Al mostrarnos esto con las parábolas o las lecciones o las profecías de Jeremías, esto vamos a estar descubriendo al estudiar esta lección en esta semana, valga la redundancia. Finalizar esta lección nos va a ayudar a conocer cuál es el significado del cinturón del hino del pueblo de Israel o qué significaba el hecho de que fuera del hino. ¿Qué es lo que está enseñando aquí el profeta? Todo esto y más vamos a descubrir durante toda esta semana. Por lo tanto, abróchate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 9, el versículo número 21. Pero antes de entrar en el estudio de la lección o repaso de esta semana, te pido que por favor ayúdate donde te encuentras, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia. En primer lugar, Señor, pidiéndote perdón por toda mancha de pecados, de iniquidad que pueda existir en nuestra mente y en nuestro corazón. Te rogamos Padres que limpies, que purifiques, que santifiques nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir el manantial de bendición y salvación que nos envías con estas lecciones, Señor. Envía tu santo espíritu para que sea nuestro maestro, nuestro guía y el que nos muestre cuál es tu voluntad en tu palabra. Acompáñanos, bendícenos, asístenos con tu presencia en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén y Amén. Pues bien, el versículo, como dijimos, se encuentra en Romanos capítulo 9, versículo 21. Pero vamos a leer también el versículo 20 para comprender un poco más de qué está hablando aquí este versículo. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Aquí claramente el apóstol nos está diciendo que Dios, siendo el alfarero y nosotros siendo el barro, no podemos altercar, no podemos pelear, no podemos enfrentar a Dios para decirle por qué nos has hecho así. Dios es el alfarero, nosotros somos el barro, por lo tanto tenemos que sujetarnos a la voluntad del alfarero para que él moldee esta vasija y la haga de acuerdo a su voluntad, sea para honra o para deshonra. Aquí hay una especie de paradoja porque dice que el alfarero hace una vasija para honra y otra para deshonra. En realidad, mientras tú estás en las manos del alfarero y eres de alguna manera moldeable, eres de alguna manera fácil para moldear, entonces Dios te seguirá haciendo. Pero una vez que el vaso ya está hecho y fue puesto en el fuego para endurecerse, ahora tú decides para qué vas a usar ese barro, si para algo bueno o para algo malo. Una vez que ya te hizo Dios, tú puedes ser para honra o para deshonra, pero eso lo escoge quien utiliza esa vasija de barro. No es el alfarero, ahora te toca a ti y me toca a mí elegir para qué sirve esta vasija, para honrar a Dios o para deshonrar a Dios. La lección de esta semana, como ya dije, es la número 6 y dice que es o se llama acto simbólico. Ya dijimos que en esta elección vamos a encontrar alegorías, imágenes, son comparaciones, metáforas, que son actos que nos ilustran figuras para comprender los poderosos mensajes de Dios que ilustran enseñanza y nos revelan una verdad. De tal manera que, dice aquí, cada estudiante de la Santa Biblia o de la Biblia, sabe que las escrituras están llenas de símbolos, cosas que representan ideas y conceptos diferentes de ellas mismas. O sea, que representan símbolos. Además de símbolos, representan conceptos, ideas. ¿Para qué? Para enseñar, para ilustrar, para revelar una verdad. De tal manera que muchas veces no se pueden entender estos simbolismos. Algunos simbolismos, por ejemplo, no se pueden entender. Jehová Dios es el león de la tribu de Judá, pero también es el cordero. O sea, el cordero es un manso cordero, pero el león puede parecer que se come al cordero. Entonces, ¿cómo conciliar esta idea? Son dos símbolos, pero es la misma ilustración. Ahora, el significado del sistema del culto judaico todavía no se entiende plenamente. Verdades vastas y profundas son bosquejadas por sus ritos y símbolos. El Evangelio es la llave que abre sus misterios por medio de un conocimiento del plan de redención. Sus verdades son abiertas al entendimiento. O sea, todos los ritos, todos los símbolos que se hacían en el santuario revelan el plan de redención. Ahora, muchas cosas no se entienden, pero no es tu problema, no es mi problema. Recuerda que son ilustraciones, son símbolos que representan. Por ejemplo, sin remisión de pecado, perdón, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Un cordero tenía que morir para que alguien pudiera ser salvo. Cristo murió en la cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos salvo. Este era un simbolismo y este era el tipo o el antitipo. De tal manera que estos símbolos muchas veces no se entienden por qué tenía que morir el Hijo de Dios por un pecador. ¿Cómo entender eso? No lo podemos entender. Lo cierto es que estos símbolos se encuentran en los libros proféticos, así como en Daniel, en Apocalipsis y en los otros libros de los diferentes profetas. Sin embargo, el punto principal es que Dios busca la redención del hombre. En todos estos símbolos, Jesucristo nos daba una lección con sus ilustraciones, con sus imágenes, con sus metáforas, con sus parábolas, en fin. Todo esto era actos simbólicos. Dios usó los símbolos para transmitir verdades. También el propio Jesús, con sus parábolas y lecciones objetivas, usaba símbolos para explicar las verdades profundas. Estos simbolismos o estas imágenes mostraban una enseñanza para que tú y yo comprendiéramos el mensaje de salvación y alcanzáramos la redención en todos estos actos simbólicos. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos que nos enseña en este día la lección con el tema que es la verdad en símbolos. Muy bien. De la lección del día domingo podemos sacar una grande y profunda verdad. En este día la lección es la verdad en símbolo. O sea, la verdad representada en símbolo. Y en este día la lección nos muestra que la escritura es sumamente rica, es abundante, tiene riquezas en abundancias que representan verdades, los símbolos y todas estas ilustraciones que nos muestran la verdad realmente así como lo dice la escritura, en símbolos. Ustedes recordarán que cuando el pueblo de Dios o de Israel estaba por el desierto, ellos se rebelaron contra Dios y se rebelaron contra Moisés. Hicieron pleitos y murmuraron y murmuraron y murmuraron. De tal manera que alguna vez desecharon a Moisés que hasta lo apedrearon. ¿Y qué fue lo que pasó? Por eso en el desierto había muchas serpientes, pero cuando ellos estaban protegidos por Dios, esas serpientes no los tocaban, no los mordían. Pero como ellos se apartaron de Dios, entonces ellos dieron lugar al enemigo y las serpientes entraron, los mordían y muchos de ellos morían prácticamente automáticamente. Entonces vinieron ellos y clamaron a Moisés. Moisés oró a Dios y Dios le contestó a Moisés con estas interesantes palabras. Números capítulo 21 versículo 8 dice así y dijo y Jehová dijo a Moisés hasta una serpiente ardiente y ponla sobre un hasta y cualquiera que fuere mordido y mirar a ella vivirá. Ahora, esta serpiente era símbolo de pecado. Ellos habían pecado y habían revelado contra Dios. Entonces la serpiente lo mordía y al morder la serpiente a estos pecadores tenían que morir porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios le dice a Moisés hasta una serpiente ardiente, colócalo en un hasta y todo aquel que la vea a la serpiente con fe colgada allí, guindada allí en el hasta y la vea con fe va a vivir. Entonces al mirar a la serpiente de bronce, ellos reconocerían su pecado, se arrepentirían y buscarían la fe en una serpiente. Bueno, esto es un simbolismo. Ahora, en el libro de Juan, San Juan capítulo 3 en el versículo 14, si no mal recuerdo, allí dice las palabras de Jesucristo. Dice así. Y aquí vemos, dice que al inicio de la Biblia podemos ver la diferencia entre el intento de la obra de obrar. O sea, cuando nosotros queremos hacer nuestra salvación por nosotros mismos, no podemos hacer más que la ofrenda de Caín. Caín ofreció, ¿qué cosa? Del fruto, de la tierra, trajo verduras, legumbres. Señor, aquí te traigo, mira, vegetariano para ti. Eso no pidió Dios. Dios pidió un cordero sacrificado. Caín ofrecía obras para salvación. Pero aquí dice la lección. La percepción de que la salvación es solo por la gracia, pues a nuestra dispuesta a nuestra disposición únicamente mediante los méritos de un salvador crucificado. Así es que Dios le dijo a Moisés, mira, una serpiente de bronce. Entonces, levántala y ese simbolismo para que ellos vean su pecado, reconozcan, se arrepientan y busquen la salvación que está en Cristo. Jesucristo dijo, y yo si fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Los israelitas salvaban su vida mirando la serpiente levantada en el desierto. Aquella mirada implicaba, implicaba fe. Vivían porque creían en la palabra de Dios y confiaban por los medios provistos para su restablecimiento. De tal manera que ellos tenían un plan de salvación. Si se arrepentían y reconocían su mal, veían la serpiente, pedían perdón por fe a Dios y Dios lo restauraba. Dice, el servicio del santuario terrenal actuaba como una representación simbólica muy detallada del plan de salvación. Muchos aceptaron esa verdad y esos símbolos, esos ritos, esas ceremonias en el santuario no eran más que símbolos de la verdad, de la salvación. En el santuario había un sustituto para la salvación del hombre. En el santuario había vida, había muerte, había también ministración y salvación. Y esto es lo que sucedía en el santuario, eran verdades en símbolos. De tal manera dice aquí que por medio del santuario se nos ha dado símbolos, no sólo de la muerte de Jesús, sino también de su ministerio sumo sacerdotal. En el cielo del juicio previo al advenimiento y de la eliminación final del pecado al final de la historia. De tal manera que todo esto es símbolo, símbolo y sombra de lo que había de venir. Cristo ha de venir un día muy pronto para acabar con toda esta maldad, con todo este pecado, aún con la serpiente, va a acabar con la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Y todo esto es símbolo para que tú y yo alcancemos la salvación y la bendición solamente en Jesucristo. Recuerda, si todo sale mal, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y todo esto es un símbolo de tu salvación. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día lunes con el tema que es el barro del alfarero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De la lección del día lunes podemos comprender un mensaje que está realmente poderoso. El tema es el barro del alfarero. En este día la lección nos presenta un simbolismo realmente poderoso. Estos símbolos, estas figuras, estas comparaciones nos hacen entender grande y poderosamente el poder de Dios para salvar, para restaurar, para rehacer aquello que tal vez ya está destruido. Y en este día la lección nos lleva al libro de Jeremías en el capítulo 18, el versículo 1, dice Dios así. Así. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Levántate y ve a casa del alfarero y allí, y allí te haré oír mis palabras. Versículo 3, y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. El profeta Jeremías recibió palabras de Jehová y le dijo, mira, vete a la casa del alfarero, levántate, vete a la casa del alfarero y allí yo te voy a hablar. Llega Jeremías a casa del alfarero y el alfarero está haciendo, dice, una vasija de barro. Y mientras estaba haciendo la vasija de barro, se le echó a perder. Una vasija de barro se echa a perder cuando la masa, el barro, tiene una piedrita. Una vasija de barro se echa a perder en la mano del alfarero cuando tiene un pelo, cuando tiene una basurita, cuando tiene algo que estorba la obra del alfarero. De tal manera que la vasija, dice, se echó a perder, ¿dónde? En las manos del alfarero. Y oiga lo que esto significaba, o el simbolismo que significaba. Versículo 6, versículo 5, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel. Dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar, para derribar y para destruir. Dios está diciendo, yo puedo en un instante arrancar la cizaña, arrancar de raíz. Yo puedo en un instante, dice Dios, derribar la altivez, el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, la suficiencia propia. Yo la puedo derribar. Y en un instante puedo destruir todo este pecado, toda esta maldad. Dice Jehová Dios, versículo 8, pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. O sea, así como hizo Dios con la ciudad de Nínive, una ciudad grande, pecaminosa en gran manera, que fue el profeta y les predicó y ellos se arrepintieron de su mal camino. Ellos se arrepintieron y se volvieron a Jehová. Dios los perdonó y no los destruyó. Así Dios, dice, puede hacer de la casa de Israel en un instante, versículo 9, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. O sea, en un instante Dios puede derribar, destruir y acabar con todo lo que es malo. Pero también en un instante Él puede plantar y levantar lo que a Él le plazca. De tal manera que aquí, como el barro en el alfarero, eres tú, soy yo y es la casa de Israel. Las luchas de Jeremías fueron luchas tremendas. En realidad, la respuesta de Jeremías pudo haber sido, no sigo con este mensaje, y él quiso no seguir, pero decía que tenía el espíritu, fuego en sus huesos y en su corazón. De tal manera, dice, sin duda, mientras observaba las manos del alfarero, se le dio una imagen, un símbolo, de modo en que Dios obra con el barro humano. Dios tiene soberanía sobre todo lo que existe, lo animado, lo inanimado, lo visible y aún sobre lo invisible. Es decir, por desesperanzada que pudiera haber aparecido una situación desde la perspectiva de Jeremías, y a pesar de las decisiones equivocadas, incluso intencionalmente equivocadas, que toma la gente, Dios está en el control del mundo. De tal manera que Dios va a triunfar siempre. Su poder, su amor, su gloria, su majestad se va a revelar siempre. Él es la fuente absoluta de poder y autoridad, y al final triunfará, no importa cuáles sean ahora las perspectivas que tú y yo podamos estar viendo. Cuando nos ponemos en las manos del alfarero, él va a hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Su amor, su poder, y aún su sacrificio en la cruz nos demuestra que él va a triunfar porque él triunfó sobre el pecado, sobre la muerte, y porque él triunfó. Tú también y yo podemos ser triunfadores. A pesar de la realidad de la libertad de elección humana y los resultados frecuentes calamitosos del abuso del libre albedrío, al final tenemos la seguridad de que podemos esperar en la absoluta soberanía de nuestro Dios y amante, Padre dispuesto al sacrificio propio por tu salvación y por mi salvación. De tal manera que el amor de Dios se reveló en la cruz, el mal no triunfará, no podrá triunfar, pero Dios y su amor sí. De tal manera que podemos tener esta esperanza, aunque muchas veces pareciera ser que tú o yo o que alguien está siendo destruido en las manos del alfarero. Continuemos con la lección. Estudiemos y aprendamos de la lección del día martes, cuyo tema es la degeneración de una nación. En este día la lección está basada en el libro de el profeta Jeremías, el capítulo 19, el versículo 4 y 5. Lo leo de esta manera, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá y llenaron este lugar de sangre inocente. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Bueno, el pueblo de Dios, la nación escogida, el pueblo especial de Dios llegó a degradarse a tal nivel que llegaron a ofrecer sacrificios humanos. Adoptaron las costumbres paganas, adoptaron la cultura de aquellas naciones que los rodearon y ellos se corrompieron hasta degradarse a ese nivel. En este contexto se dan unos pocos ejemplos, los males que cometió Judá. Dice aquí, abandonaron a Dios y ofrecieron incienso a dioses ajenos, derramaron sangre inocente y profanaron aquel lugar. O sea, hasta en el mismo templo llegaron a hacer cosas horrendas, hacer cosas que eran cosas de los extranjeros, hacer fuego extraño, ofrecer ritos extraños. Profanaron aquel lugar de tal manera que lo degradaron. Dice aquí, la nación tenía que ser santa, especial para Dios, de acuerdo a Éxodo capítulo 19, 5 y 6. Sin embargo, algo que la nación tenía que ser santa, especial para Dios. Ahora, ¿qué vemos aquí? Entonces, ellos realmente no llenaron los requisitos. Algo diferente tenían que hacer ellos, algo distinto. Tenían que ser diferentes a las naciones que los rodearan, pero eso no ocurrió. Perdieron su carácter. Lo distintivo, dice que los hubiera hecho un testimonio para el mundo. Llegaron a ser sencillamente iguales a todos los demás. En otras palabras, adoptaron las culturas que a ellos les perjudicó. Dice que ni sus padres, ni los hijos, ni los sacerdotes, ni los reyes habían tenido tan horrendas prácticas. El versículo 5 todavía es más dramático. Dice aquí, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos. En holocausto, al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni vino a mi pensamiento. Este no era el plan de Dios. Sin embargo, ellos se descarriaron. Ellos hicieron algo que fue algo anatema para nuestro Dios. Dice aquí, aunque el concepto de sacrificio humano era conocido en el mundo antiguo, era anatema para Dios. O sea, era algo horrendo para Dios. Esto dice aquí, dice, no subió a mi corazón. Esta es una expresión idiomática que mostraba cuán ajena y lejana era la voluntad de Dios de esta práctica. Nosotros somos seres humanos que estamos corrompidos por el pecado. Y aunque estamos corrompidos por el pecado, estas cosas nos parecen grotescas. Imagínese usted, para Dios, un Dios santo, cómo mirará estas cosas. Nosotros, dice aquí, endurecidos por el pecado, seres caídos lo encontramos aborrecible. Imagínate lo que debió haber sido para Dios. Esto es algo horroroso. Este pueblo estaba ciego, se había degradado a tal nivel que llegaron a sacrificar a sus propios hijos. Dice aquí, con el tiempo el poder de la corrupción y la cultura abrumaron tanto al pueblo que se habían degradado hasta realizar horrendos ritos tales como estos. Enseguecidos por la cultura dominante que aceptaron, dice, o por las prácticas en que tomamos parte. Y que si estuviéramos conectados con Dios y en sintonía con su palabra, debemos, dice, como debemos, ni siquiera consideraríamos, sino que nos horrorizarían. O sea, esto que nosotros vemos algunas veces como natural, las prácticas mundanas, comunes. Entonces, nosotros deberíamos realmente sentir aversión por esas cosas. Sin embargo, al pueblo de Dios, el ejemplo que notan es que realmente ellos se degradaron y cayeron tan bajo que llegaron a practicar sacrificios humanos, algo que desagradó a Dios, ofendió a Dios y entonces él los desechó como nación. ¿Por qué? Porque ellos escogieron lo malo ante la presencia del Señor. Continuemos con esta lección. Recibamos más bendición estudiando la lección del día miércoles con el tema que es romper el vaso. Muy bien. De la lección en el día miércoles podemos aprender profundamente lo que es una lección que impacta poderosamente la mente de todo aquel que capta y entiende el simbolismo del cual este día la lección está lleno. Y en este día está basado en el libro del profeta Jeremías en el capítulo 19. El versículo dice aquí desde el 1 hasta el 15, pero vamos a leer solo unos tres versículos nada más. Versículo 1 Así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. O sea, el profeta Jeremías tenía ahora que ir, no a ver cómo el alfarero trabaja el barro, sino tenía que ir a la casa del alfarero y comprar una vasija de barro ya hecha, una vasija que ya estuviera hecha, pero que también estuviera ya cocida, era barro sólido. Y esto es lo que él haría. Ahora, podemos ver como lo que vimos en el día anterior, en el día de ayer, la nación había caído en una profunda apostasía. No recibían el mensaje. Dios entonces usó a Jeremías para hacer un acto fuertemente simbólico que dice aquí idealmente lo ayudaría a despertarse ante el peligro que ellos afrontaban. ¿Cuál era el peligro que ellos afrontaban? Bueno, aquí mismo en el libro de Jeremías, capítulo 19, versículo 10. Oiga lo que tenía que hacer el profeta. Le dice así. Sí, entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que vayan contigo. O sea, los ancianos del pueblo y los ancianos de los sacerdotes verían que Jeremías rompería la vasija y la rompería totalmente, pero no solamente la rompería totalmente, sino que la rompería donde los alfareros tiraban los pedazos de la vasija que se rompían o que se echaban a perder. Y allí Jeremías tenía que echar los pedazos, deshacer aquella vasija. Dice aquí Jeremías tenía que ir otra vez a la casa al alfarero y tenía que llevar testigos de los ancianos, de sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Sigo leyendo, dice como líderes eran responsables por lo que ocurriría en la nación, por lo que necesitaban recibir un mensaje que Jeremías había de darles mediante el poder de un acto simbólico. Todos esos pedazos significa que la nación, el pueblo, sería destruido de esa manera. Allí mismo verían el montón de pedazos como el valle de los huesos secos del cual habla Ezequiel. Y él quebraría ahí la vasija y tiraría aquel montón de pedazos. Dice que tenía que romperla ahí cerca donde los alfareros tiraban ese montón de tiestos y donde ellos volcaban esos pedazos. Este simbolismo llegaría a ser aún más fuerte al ver tantos pedazos de barro. Pero entonces, ¿qué es lo que acontecería? Bueno, versículo 11 dice así. Y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaría a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no puede restaurarse más. O sea, ya estaba declarado juicio ante ellos. Ya no se podía restaurar más. Habían sido desechados por Dios porque se habían corrompido terriblemente. Dios estaba mandando, por así decirlo, una sentencia con estos símbolos. Dios estaba mostrando que estaba haciendo juicio ante el pueblo de Israel y ante esta nación. Dios estaba mandando la sentencia de destrucción. Algo así como el juicio ejecutivo. Leo literalmente. Entra la nación misma y las palabras que siguieron. Es difícil imaginarse cómo la gente no podía entender la advertencia. Por supuesto, comprender una advertencia y actuar en armonía con ella son cosas muy diferentes. ¿Qué pasaría si yo le digo, oiga, va a venir un huracán y va a pasar por su ciudad? Y usted dice, ok, está bien, viene un huracán y se queda allí. O dice, no, viene un huracán. Lo que voy a hacer es evacuar este lugar y voy a buscar un lugar seguro donde pueda protegerme yo, mi familia y quizás hasta mis enseres. Entonces, pero este pueblo no hizo eso. No hicieron caso ni los ancianos del pueblo, ni los ancianos de los sacerdotes. Aunque Dios le diera a la nación esperanza para el futuro, a menos que cambiaran, los habitantes de Judá estaban sentenciados. Ahora, póngase usted a pensar, es posible, digamos, aquí en Estados Unidos usted compra artículos que vienen en envases muy bonitos. Usted agarra ese envase y lo puede usar. O puede desecharlo o reciclarlo. Si es de vidrio, si es de plástico, si es de papel. Aquí muchas veces usted compra cosas que vienen en el recipiente muy bonitos, pero lo que hace con ese recipiente es desecharlo. En mi país, de donde yo soy originario, usted puede comprar a lo mejor algún producto. Viene en un vaso y ¿saben lo que hacen con ese vaso en mi país? Quizás en el suyo también. Lo guardan, lo rehusan, lo usan y lo siguen usando. O sea, ese vaso sirve. Pero hay vasos que son descartables, como en el caso de este barro, esta vasija de barro que había sido desechada, ya estaba inservible. Esto fue lo que aconteció con el pueblo de Israel y con esta ciudad llamada Judá. Por eso el vaso tenía que ser roto, echado a perder. ¿Sabes por qué? Dice el versículo 8. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pase por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. O sea, juicio cayó, juicio y destrucción. Y esto fue lo que pasó. ¿Saben por qué? Por lo que leímos en el día anterior. Esta nación, este pueblo se había degradado tanto que ya no le servía para hacer un testimonio para Dios. Por eso Dios los desechó y los destruyó de acuerdo a la historia. Ahí lo vamos a ver quizás un poco más adelante. Continuemos con esta lección. Aprendamos o comprendamos lo que nos enseña la lección del día jueves con el tema que es el cinturón de lino. Muy bien. Bien, estudiando la lección en el día jueves podemos aprender algo que realmente es profundamente muy interesante. Porque en este día nos revela lo que era el propósito de Dios para la nación escogida, para su pueblo escogido. Sin embargo, aquí podemos ver en el simbolismo como Dios desechó a esa nación santa, a ese pueblo adquirido por Dios para que anunciara las cosas gloriosas que Dios haría e hizo con ellos. Y los sacó de las tinieblas a la luz admirable para anunciar, para predicar. Ellos eran una nación santa, un pueblo santo, un real sacerdocio. Sin embargo, aquí podemos ver la ejemplificación perfecta como Dios desechó a esta nación que iba a ser reyes y sacerdotes y vinieron a ser vergüenza y deshonra para Dios. Leemos en el libro de profeta Jeremías, en el capítulo 13, dice así, versículo 1. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y ciñete sobre tus lomos y no lo metas en el agua. Dios le dice ve compra este cinto de lino oiga bien la palabra de lino y entonces no dijo no lo metas en el agua y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo produce sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate, vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de la peña. Versículo 5 dice fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Ahora, el profeta está haciendo caso, dice levántate, agarra ese cinto que te compraste, que te ciñe los lomos y ahora vete al Éufrates y allá lo vas a meter en la hendidura de la peña. Ahora, allá hay muchas discrepancias en cuanto a todo esto que estamos leyendo ahorita. Algunos dicen que tiene que haber sido en otro lugar y no en el Éufrates porque eso está muy largo de Jerusalén. Otros dicen, bueno, de acuerdo a lo que la historia bíblica presenta, es que le tocó a Édras avanzar desde donde salió a llegar hasta la ciudad donde él tenía que ir. Le tomó cuatro meses para llegar allá. Ahora, dice aquí que entonces cuatro veces el profeta fue y vino desde el lugar donde estaba la piedra donde puso el cinto hasta donde él estaba. Le tomó cuatro veces ir y venir. Entonces esto significa que Dios hizo que Jeremías lo recorriera cuatro veces. ¿Cuánto tiempo tomó? No lo sabemos. La realidad es que se demoró mucho tiempo. Ahora, pero qué fue lo que pasó entonces? Versículo 6. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma allí el cinto que te mandé a esconder allá. Entonces fui al Éufrates, dice, y cabé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido y es aquí que el cinto se había podrido para ninguna cosa era bueno. ¿Qué pasó entonces? Esto significa o representa que el pueblo tenía que llevarse cautivo bien lejos, bien lejos, tan lejos como lo está presentando aquí. Pero cuando ellos, el profeta fue y regresó, resulta que el cinto del hino que era bueno ahora no servía para nada. Es interesante notar que el cinto del hino, el hino era las ropas de la que estaban vestidos los sacerdotes y del cinto del hino representa de alguna manera el sacerdocio. Entonces el sacerdocio Dios le había desechado, ya no servía, dice, para ninguna cosa. De acuerdo a Jeremías capítulo 13, versículo 7. ¿Por qué no servía para ninguna cosa? Bueno, porque se habían corrompido, se habían alejado tanto, 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 que Dios entonces los había desechado, por así decirlo. Dice aquí, la distancia larga que había de viajar lo ayudaba a mostrar cuán lejos serían llevados los hijos de Israel. Jeremías podía comprender el gozo del regreso después de los 70 años, el gozo que tendrían después. Pero algo interesante dice aquí que cualquiera que sea el caso, el cinturón simboliza a Jerusalén con el templo y sin mancha en ocasión del llamado. El cinto del hino representa eso, pero después ya el cinto podrido, ¿para qué servía? Había sido desechado totalmente. Esto muestra, entre otras cosas, cuán estrecha, estrechamente Dios estaba vinculado con su pueblo por medio del cinto. Esto es como cuando Cristo dijo, ¿cuántas veces quise juntar? El cinto servía para juntar la ropa, ajustarla, y eso es lo que Dios quería hacer con su pueblo por medio del sacerdocio. Quería juntar a su pueblo y mantenerlo cerca de él, pero ellos se habían alejado tanto, 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 que habían perdido el propósito con el cual Dios los había llamado. Dice aquí, el cinturón, dice, el hecho de que el cinturón estuviera hecho de lino, el mismo material de las vestiduras sacerdotales, dice aquí, Judá había de ser una nación de sacerdotes. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí más allá? Bueno, Dios había dado su ley para proteger a su pueblo, para mantenerlo cerca, y esto es lo que dice el comentario más adelante de la lección. Pero me llama la atención esto que dice más adelante, como un cinturón se aferra a la cintura de una persona, el pueblo estuvo una vez aferrado a Dios, y fue la fuente de alabanza y gloria para él. Pero luego se había ocupado y arruinado en contacto con las culturas circundantes. Entonces ellos se apartaron, y ese cinturón de lino representaba el sacerdocio, representaba la nación santa que ellos habían sido para Dios. Pero ahora Dios dice, mira, se ha podrido, no sirve para nada ese sacerdocio. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición con la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, actos simbólicos, nos ha mostrado la manera hermosa, clara y transparente como Dios transmite los mensajes. Trae, por así decirlo, lecciones que nos ayudan a comprender de manera clara y profunda cuál es su voluntad para ti, para mí y para todo aquel que busca hacer su voluntad. Realmente, desde el principio de la creación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos ver imágenes, podemos ver figuras, podemos ver además de alegorías, metáforas, en símbolos que nos ayudan a comprender cuál es el mensaje de salvación para nosotros en la Escritura. Como por ejemplo, tenemos el cordero allá en el principio. Un cordero fue muerto, fue sacrificado para cubrir la desnudez y la vergüenza de Adán y Eva. Pero también encontramos al cordero, el cordero que es digno de abrir los sellos allá en Apocalipsis. Nos encontramos con el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también nos encontramos con el león de la tribu de Judá. De tal manera que la Biblia está llena de símbolos, por ejemplo, la cruz. ¿Qué simboliza para ti la cruz? Tú vas a darte cuenta que cuando tú ves una palabra gráfica que demuestra un símbolo, en tu mente viene esa figura. Como por ejemplo, si yo te digo, miré un perro negro, o si miré una vaca blanca con manchas negras. A tu mente viene esa imagen de manera perfecta. Si yo te digo, la cruz, la sangre, perdón, salvación, vida eterna, son símbolos que en tu mente hacen alusión a lo que estamos hablando. Tratamos de entender los actos de Dios, por supuesto. El hecho es que a menudo no lo hacemos. Esto no debe de sorprendernos. ¿Por qué? Porque Isaías nos mostró como seres humanos, sencillamente estamos limitados en lo que podemos saber sobre el tema. Mucho más acerca de los caminos de Dios. O sea, aunque comprendemos en parte estas cosas, no las comprendemos totalmente. Porque esta es la mente de Dios tratando de hacer llegar el mensaje a tu corazón y al mío. Por ejemplo, aquí dice una alegoría, es una oración. Dice, el barbero de Sevilla afeita a todo aquel que no se afeita a sí mismo. ¿Se afeita a sí mismo el barbero de Sevilla? Obviamente que si usted se hace esta pregunta y otra vez y otra vez llega a la conclusión, bueno, ¿y el barbero quién lo afeita? Obviamente, él se afeita a sí mismo. ¿Por qué? Porque él afeita a todos aquellos que no se afeitan, incluso a sí mismo. De tal manera que él afeita a todos. ¿Por qué? Porque él afeita a todo aquel que no se afeita a sí mismo. Nosotros tenemos nuestra mente, nuestra razón está limitada. Y la mente de Dios es profunda. No podemos nosotros comprenderla totalmente. Por lo tanto, ahora entendemos en parte. Aquí dice, la naturaleza y la extensión del trato de Dios en el mundo. Lo que sí tenemos es la cruz, que nos da razón abundante para confiar en él, en su amor, aun cuando lo que suceda en un mundo no tenga ningún sentido para nosotros. En otras palabras, no importa lo que suceda, lo entiendas o no lo entiendas, con solamente que entiendas de que Dios te ama, Dios te perdona, Dios te recibe. No importa tu condición, él te ama y no quiere que perezca, él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Por eso él nos enseña, nos muestra, nos habla de muchas formas, de muchas maneras, incluyendo en símbolos. Así es que las imágenes nos enseñan, las imágenes nos muestran grandes cosas y por eso estas imágenes están hechas o dichas en símbolo. La absoluta soberanía de Dios sobre este mundo es clara. Él va a acabar con el pecado y con los pecadores que se aferren al pecado y con todo aquel que no acepte hacer su voluntad. ¿Por qué Dios usa símbolos? Sencillamente porque las imágenes enseñan, las ilustraciones, los símbolos quedan grabados en la mente y nos enseñan con figuras, con imágenes, con alegorías, con metáforas, los mensajes de Dios para nuestra salvación. Él muestra en estas imágenes, en estos símbolos, la verdad para tu salvación y para mi salvación. Esta semana aprendimos cinco conceptos, cinco lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición y de advertencia para alcanzar la salvación. Como por ejemplo, la verdad en símbolos. La lección nos habló de Caín y Abel. Caín y Abel, Dios les pidió un sacrificio. Le dijo, quiero un cordero, un cordero sin mancha, un cordero el mejor de su rebaño. Bueno, Caín no ofreció lo que Dios pidió. Él trajo frutas, vegetales. Seguramente él era vegetariano porque él cultivaba legumbres. No sabemos la conducta de Abel, lo que sabemos que Abel era justo. Y Abel trajo un cordero sin mancha y fue el sacrificio que ofreció a Dios. Caín se enojó, se molestó porque Dios vio con agrado la ofrenda de quién? De Abel y Caín, aunque era vegetariano, era malo y mató a su hermano. De tal manera que estos símbolos son bien claros. Dios pidió un cordero para la salvación. ¿Quién te salva a ti? ¿Quién me salva a mí? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay otra práctica. O sea, incluyendo el comer, el beber, el vestir, eso no salva a nadie. Eso es bueno. Te va a dar salud, pero no te va a dar la salvación. Por lo tanto, la salvación está en el cordero de Dios, que es el símbolo perfecto para entender la salvación. Comprendimos que Moisés tuvo una experiencia y levantó a la serpiente de fuego. Y todo aquel que mirara con fe a esa serpiente de fuego sería salvo, porque los israelitas se habían apartado de Dios, se habían vuelto rebeldes. Y Dios, como es un caballero, se retiró de ellos y ellos quedaron expuestos a que el enemigo los destruyera. Y el enemigo lo que hizo fue mandar las serpientes de fuego para matarlos. Entonces, clamaron a Moisés, Moisés clamó a Dios y Dios le dijo, hazte la serpiente. ¿Qué simbolismo es eso? Es bien claro, porque como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué simbolismo? ¿Qué cordero? ¿Por qué una serpiente? La serpiente es símbolo de pecado. Cristo se hizo pecado. Llegó en el pecado de muchos para salvarte y para salvarme. De tal manera que Jesús, y solo Jesús, es el que debe ser levantado, porque Él es el símbolo perfecto de nuestra salvación. ¿Qué descubrimos en el tema número 2? El barro del alfarero. Nos dimos cuenta que el profeta Jeremías fue enviado a casa del alfarero. ¿Para qué? Para ver cómo él hacía la vasija de barro. Pero esa vasija se echó a perder en sus manos, en las manos del alfarero. Y esa misma vasija, que se echó a perder tal vez por una piedrita, por un pelo, por una basurita, no sabemos. El alfarero la volvió a hacer. Y el profeta Jeremías fue al pueblo y le dijo, mire, ¿no podría ser así con vosotros, casa de Israel? ¿Los podría volver a hacer? Claro que sí. Dios es soberano. Él quería salvarlos a todos. Sin embargo, ellos se mantuvieron ostinados. Ellos se rebelaron contra Dios. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, mientras tú seas moldeable, seas suave en las manos del alfarero, tú podrás ser un vaso para honra y gloria de Dios. Pero si te rebelas, si te vas por otro lado y decides otros caminos, tú decides ser un vaso para deshonra. Entonces, es aquí todavía el día de salvación. Este es el tiempo en el cual, si te dejas moldear, si yo me dejo moldear, si somos como la plastilina, de una manera que tenemos la plasticidad, la flexibilidad para ser moldeado, tú vas a ser moldeado y yo voy a ser moldeado a la imagen perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué descubrimos y aprendimos en el tema número 3? La degeneración de la nación. Esto fue triste. Es un tema lamentable. Dios levantó a una nación santa, un pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esta nación santa era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido llamado a ser un pueblo de reyes y sacerdote. Sin embargo, descubrimos en el profeta Jeremías nos dijo que ellos dejaron a Dios, se apartaron de Dios, sirvieron a los bajales, empezaron a ofrecer sacrificios humanos, hicieron, bueno, ídolos. Adoraron a Baal, se apartaron de Dios y ellos realmente hicieron cosas terribles, cometían crímenes, ofrecían a sus hijos en sacrificio a los dioses paganos. ¿De dónde obtuvieron esto? ¿Cómo aprendieron esto? Dice el Señor. No se les enseñó a sus padres, no se les enseñó a sus hijos, no se les enseñó a los sacerdotes. Entonces ellos se contaminaron. ¿Por qué? Porque aprendieron de las culturas de los paganos y los mismos paganos Dios los usó para que los arrepentieran a ellos mismos. Qué triste, lamentable condición la de este pueblo caer en la degradación, en la degeneración de esta nación. También comprendimos un tema muy importante y muy vital. Romper el vaso. Jeremías fue enviado otra vez a un del alfarero a comprar una vasija de barro. Esta vez la vasija tenía que estar ya dura, tenía que estar ya cocida, tenía que ya estar dura y llevar con él a un anciano del pueblo, a un anciano de los sacerdotes para mostrar cómo él rompería esa vasija, agarraría el montón de tiestos, los tiraría donde estaba el montón de pedazos de barro que los alfareros tiraban allí. Y esto demostraría, dice Dios, ya no hay más que hacer con esta nación, los he desechado, no sirven para nada, no son útiles. Ahora estas vasijas que habían sido llamado para honrar y glorificar a Dios, ellos enfrentaban el juicio, la destrucción. ¿Por qué? Porque no hicieron caso a la palabra de Dios. De tal manera que puede ser un vaso, que a lo mejor tienes alguna, podemos decir, grieta, puede ser usado, pero si estás quebrado, si estás roto, si estás destruido, ya no hay nada que hacer. Si tú quieres quebrantar tu vaso, puedes hacerlo. Ve a los pies de la cruz, humíllate, sé quebrantado y Dios te va a rehacer. Me va a rehacer en la medida que yo me entregue a él. Dios nos da un día de salvación y no nos quiere destruidos. Pero esto fue lo que pasó con el pueblo. Fueron desechados, fueron rotos porque cayó juicio delante de ellos. ¿Y qué logramos entender en el tema número 5? El cinturón de lino. Comprendimos que el cinturón de lino representa esta misma nación santa. Este mismo pueblo, representado por reyes y sacerdotes. El lino representa las vestiduras sacerdotales, la nación de Israel, el pueblo de Judá. El profeta le dijeron, mira, cómprate ese cinto de lino de los pobres. Después de un tiempo le dice al señor, mira, quiero que ese cinto de lino te vayas hasta allá del río Leufrates. Hasta el Leufrates lo vas a enterrar en la peña y vas a dejarlo allí. El profeta dice que le duró cuatro meses ir y él hizo varias veces ese viaje. Y cuando regresó Dios le dijo, vete a sacar ese cinto. Encontró que el cinto estaba podrido, ya no servía para nada. Y así ese sacerdocio fue desechado. Ahora el único sacerdocio, el que es aceptable delante de Dios, es el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo allá en el cielo. Quien intercede por ti y por mí, quien presenta su propia sangre, su propio sacrificio, el mismo cordero que en Génesis, el mismo cordero que en Apocalipsis, hoy se presenta delante del Padre para interceder por ti y para interceder por mí. Qué hermoso y glorioso cordero es nuestro, qué símbolo más precioso. Y esta fue la lección número 6. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 7, cuyo título es La crisis continúa. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Te habló tu hermano y tu amigo Marlon García. Y te espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, aquí también tengo un símbolo. ¿Un símbolo de qué? De like. Si no te gusta, ponle que no te gusta. Pero déjame allá abajo tu comentario. ¿Qué te gustó de esta lección? ¿Cuál fue la bendición que recibiste? ¿Por qué no? Saluda a nuestros hermanos de tu iglesia. Déjanos tu comentario. ¿Qué iglesia? ¿Qué ciudad? ¿Qué país? ¿Quién es tu pastor? Déjanos tu comentario. Te lo vamos a agradecer. Gracias a todos aquellos que lo han estado haciendo. A todos nuestros hermanos. Vamos a hacer un video especial para saludarlos de todos los países que nos están visitando. No te olvides. Deja tu comentario. Y si quieres recibir esta lección toda la semana. Entonces, suscríbete a este canal. Suscríbete a este canal. Y vas a recibir esta lección todas las semanas. Como ya dije. Y lo he dicho muchas veces. Muchas gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Pero no me puedo oír antes. Si no orar contigo y darle gracias a Dios por esta hermosa lección. Cierra tus ojos. Inclina tu cabeza. Y oremos a nuestro Dios. Señor Dios y Padre nuestro. Te damos gracias por tan lindas y maravillosas lecciones de salvación, Señor. Ayúdanos a ver en los símbolos la salvación tan grande que tú nos das en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, un día el tiempo ya no será más. Gracias por estos ejemplos. Aunque son tristes y lamentables como tú desechaste al pueblo escogido y a su sacerdocio. Para levantar un nuevo sacerdocio en Jesucristo, Señor, te damos honra y gloria. Porque estando en tus manos estamos seguros. Ayúdanos a ser ovejas de tu prado. Ayúdanos a estar en tu rebaño, Señor. Y alcanzar la salvación por medio de la sangre del Cordero. Bendícenos. Acompáñanos hoy y siempre. Te alabamos. Te bendecimos. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.